Este momento me da la oportunidad de contarles acerca de mi visión y motivaciones que me impulsaron a participar en este proceso interno y que me permite compartir con ustedes un poco de lo que pienso y también de lo que se ha dicho. En estos últimos momentos, lo platicábamos ayer con mis compañeras y compañeros, nosotros estuvimos escuchando muchos y que por qué un policía estaba aspirando a otra cosa ahorita en este proceso interno. Y creo que lo que aquí nos importa a todos los presentes, pues no importa si eres policía, doctor, a lo que te dediques, lo que queremos es gente que resuelva, que sea un servidor público confiable, que tome su trabajo, el que sea, cualquiera que sea el trabajo que nos toque hacer, con una determinación y un compromiso absoluto. Y eso es lo que quiero que tengan esa seguridad, que nosotros siempre, siempre, de manera personal y como equipo, vamos a asumir la responsabilidad de la misma manera que lo hicimos, siempre con un compromiso absoluto de las cosas que tenemos que hacer.